La lucha contra el cáncer de mama La lucha contra el cáncer de mama Exploración de mama y exámenes de Papa Nicolau Además con el apoyo del sistema DIF municipal Y su campaña de mastografía en las instalaciones del CRI Durante el mes de octubre podrán realizarse su estudio gratuito previa cita Seamos embajadoras y embajadores de la lucha contra el cáncer de mama Con solidaridad y compromiso colectivo podemos construir una red de apoyo Que no solo informe, que también inspire a otros a actuar Creando un futuro donde el cáncer de mama sea visto como una enfermedad Que con el tratamiento adecuado y la detención temprana se puede superar La unión de nuestros esfuerzos es la clave para transformar esta realidad Y garantizar que nadie tenga que enfrentar esta lucha en soledad Juntos lo hacemos posible